Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es un muy buenos días a todos, antes de nada. ¿Me escucháis bien todos? Sí. Bueno, pues nada, bienvenidos todos a este webinar muy interesante, sin duda, y muy necesario sobre el perte del agua. La verdad es que voy a hacer una pequeña introducción de Ametic, porque hay muchos que sois asociados de Ametic y conocéis muy bien Ametic, pero hay otros que he visto también en el listado de asistentes que no estáis en Ametic, en que hay muchos ayuntamientos, muchas empresas interesadas, lógicamente, en un tema tan importante y tan vital como es el agua. Y simplemente deciros que Ametic es la voz de la industria digital, es la asociación donde están todas las empresas más relevantes de la industria digital, más de 300 asociados. Y no solo empresas, también tenemos universidades, centros tecnológicos, tenemos organizaciones que al final hace que Ametic sea también un ecosistema. Tenemos también empresas que están haciendo esfuerzos importantes en el tema de digitalización y eso hace que desde Ametic podamos ver lo que es el impacto de la digitalización de una forma vertical, viendo absolutamente cómo impacta en todo el ecosistema. Un tema, sin duda, muy importante es el que vamos a ver hoy. Yo quiero dar las gracias a la comisión de Smart Cities, una de las comisiones más activas que tenemos en Ametic, que además constantemente, como es un tema, las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que ya no son ciudades, son territorios, y después desarrolla más grupos de trabajo también, como es este grupo de trabajo, que ahora Emilio nos contará más en detalle, que es el grupo de trabajo de Smart Water. Y quiero dar las gracias por la actividad, por el interés y sobre todo también porque si vemos el tema que vamos a tratar hoy, es un tema que vemos en los ODS, que aparece en muchos ODS, de forma directa o de forma indirecta. Así que deciros que Ametic es la casa, es una asociación abierta, que hacemos este webinar también con el interés de compartir y de aportar valor a todo el ecosistema del agua en España y a su digitalización. Y que, bueno, que también deciros que, por supuesto, todo lo que necesitéis, aquí nos tenéis. Virginia, que es la responsable, la directora de la comisión por parte de Ametic, Adolfo, que lo conocéis, y a Emilio, que es nuestro vicepresidente y también responsable, entre otros, del grupo de agua de Smart Water. Sin más, y como el tiempo y lo más importante es lo que viene a continuación, daros las gracias a todos los que vais a asistir a este webinar y especialmente también a los ponentes que han hecho un esfuerzo para compartir con vosotros su conocimiento y generar un debate de mucho valor. Así que, Emilio, cuando quieras, muchas gracias. Ok, Paco. Buenos días y muchas gracias a ti y a todos por la asistencia. Tengo que matizar el coordinador del grupo de trabajo, Miguel Molina. Yo soy el vicepresidente de la comisión de Smart City, como decía Paco, una comisión muy activa dentro de la patronal digital, compuesta por más de 120 compañías, operadores y centros de investigación, y donde, para que tengáis una visión, se abordan temáticas para digitalizar relacionadas o con grupos de trabajo relacionados con la energía, con el agua, con la calidad del aire, con el turismo inteligente, con los territorios rurales. Básicamente, y porque esa era la introducción que quería dejar para nosotros, como industria tecnológica, que aportamos herramientas para esa mejora del modelo de gobernanza, ya no es posible hablar de sostenibilidad, no es posible hablar de agenda verde, sino es una planificación, en base, como decía Paco, también al territorio, al territorio inteligente. Eso devenga, evidentemente, en una interconexión o una relación en gobernanza, en este caso, entre los gestores de la ciudad del territorio y los gestores del operador o los operadores del ciclo integral del agua. Como decía, esa gobernanza o esa compartición de datos para la mejora de la gestión no se puede producir de otra manera que no es hablando entre sí. A nivel tecnológico y técnico, eso devenga en algo que es un concepto nuestro muy manito, que es la interoperabilidad. Ahora, si necesitamos esa mejora en la gobernanza, en la gestión, en esa compartición de datos y explotación de datos entre el territorio y la gestión del agua, el recurso del agua, es fundamental definir esos modelos de estandarización y de normalización que nos permiten intercambiar datos, explotar datos desde la ciudad o el territorio hacia el agua y viceversa. Al final, eso devenga en un reto técnico. Las empresas de la Comisión de Ametín están muy preparadas para eso, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en esos modelos de normalización y estandarización. Tenéis ahí un gran apoyo por nuestra parte. Sobre todo, apoyo que devenga en aquello que ahora también es muy manido, que la colaboración público-privada, que se dice mucho, y que, bueno, que nosotros intentamos también con este webinar aterrizar. Lo hemos hecho en el mundo de las ciudades, lo hacemos permanentemente con la Federación Española de Municipios y Provincias, con las redes de ciudades inteligentes y con otras asociaciones, para que, evidentemente, en esa definición del modelo de transformación digital, que es muy importante, de ahí emane no solo un modelo que permita optimizar, eficienciar y cumplir esos objetivos, como mencionaba también Paco, de ODS y de Agenda Verde, sino que, además, también muy importante para nosotros, y lo estamos experimentando en el modelo de ciudades. Al acometer ese proceso de digitalización, vamos a dar un enfoque innovador y eficiente en esa gestión del recurso. Al final, eso va a permitir que, a la hora de exportar tanto a los operadores del ciclo integral del agua, acometer o aspirar a contratos internacionales que permitan exportar ese modelo, los preparará mucho mejor para ser más competitivos y a nosotros, como industria tecnológica, también, para acometer esos mercados y para ser un referente no solo ya nacional, sino internacional, ese modelo de digitalización y de inteligencia. Sin más, agradecerle la participación y ya doy paso, no sé si Virginia o Miguel, como coordinador, para que continuemos la sesión. Muchas gracias. Estupendo. Pues, creo que Miguel estaba un poco peleándose con el sistema y la desactivación de la cámara. ¿Miguel, estás por ahí? Bueno, no pasa nada. Pues, continuamos con el programa previsto y damos la bienvenida a Francisco Javier Sánchez Martínez, su director general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en ITECOM. Bueno, Javier nos va a hablar del PERTE del agua desde diferentes perspectivas con un análisis del programa. Así que, adelante, por favor, Javier. Bueno, pues, buenos días a todos y, bueno, por nuestra parte, pues, es un placer compartir esta jornada con vosotros y con todas las miembros de la asociación. Y, en principio, pues, lo que yo tenía preparado, pues, era un pequeño PowerPoint explicando cómo es y cómo se ha concedido el PERTE de digitalización del ciclo del agua. Y luego, también, pues, compartir con vosotros todas las reflexiones y preguntas que consideréis. ¿No? Entonces, comparto pantalla y empezamos. La última vez que hice esto se me cerró el ordenador, pues, espero que hoy no haya ningún problema. Bueno, pues, bueno, ha funcionado. Tenía cierto miedo. Venga, pues, simplemente para empezar, pues, el PERTE de digitalización del ciclo del agua, pues, se aprobó en Consejo de Ministros el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. No fue una fecha casual, como podéis comprender. Y, bueno, por nuestra parte, pues, en este PERTE, digamos que sí que queríamos mostrar, pues, la importancia del agua en nuestra vida, ¿no? Y, en ese sentido, pues, siempre los PERTE, pues, solemos hablar en los PERTE del impacto del PERTE en el PIB o del sector que representa el PERTE en el PIB, ¿no? Y, en ese sentido, pues, claro, cuando hablamos del agua, pues, en principio, pues, todos empezamos un poco, pues, pensando en el uso del agua en España, ¿no? Y, básicamente, pues, solo el 15% del agua que se utiliza en España es el abastecimiento urbano. El industrial, del orden del 4% y el gran uso del agua en España es del regadío, que es, simplemente, pues, para producir los alimentos que comemos, ¿no? Entonces, con esas bases, si estudiamos el porcentaje del PIB, pues, el ciclo urbano del agua representa aproximadamente el 1% del PIB, con una facturación de unos 7.600 millones de euros al año, con unos 27.000 empleos directos, 35.000 indirectos, ¿no? De forma que solo el ciclo urbano del agua es el 1% del PIB, pero, claro, ese 1% del PIB, pues, realmente representa muchísimo más, ¿no? Porque, por ejemplo, como veíamos cuando hicimos el PERTE, pues, ¿qué turistas vendrían a España? ¿Y qué porcentaje del PIB de España sería el turismo si cuando viniesen nuestros turistas no tuviesen agua? De forma que sin agua no hay turismo, ¿no? Y luego, también, pues, claro, el regadío, ese 80% de agua que utilizamos en regadío, pues, equivale al sector primario al 3% del PIB, ocupa un 4% de la población, pero es que si no hubiese regadío no habría alimentos, ni en España ni en gran parte de Europa. De forma que también ese porcentaje del PIB, pues, es significativo, pero más significativo es que sin ese, sin microchip probablemente podríamos vivir, pero no sin agua, ¿no? Y también la parte de industria, pues, gran parte de las industrias utilizan el agua dentro de sus procesos, de forma que si no hay agua, pues, incluso las centrales nucleares no podrían funcionar, ¿no? De forma que el agua no podemos medirlo en el PIB, o se puede, pero es una medida realmente insuficiente, porque sin agua directamente, pues, no hay vida. Por eso, la importancia del PERTE de digitalización del agua, no solo podemos decir que es un PIB, sino que directamente sin agua, pues, pues, no hay ni turismo, ni vida, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso, además, tenemos que unir en la situación en la que nos encontramos del nuevo escenario de cambio climático. El caudal que circula por los ríos, que tenemos ahora mismo, es mucho más, ya ha bajado notablemente de los caudales que teníamos en la mitad del siglo XX, o sea, ya el impacto del cambio climático lo estamos observando y midiendo, y las aportaciones y los caudales de nuestros ríos están bajando considerablemente. También se están incrementando los daños por las inundaciones, y todos los estudios que estamos realizando, pues, el cambio climático ya está afectando, ¿no? Desgraciadamente, hemos visto estos días de atrás por grandes incendios forestales, en este caso, por ejemplo, en Zamora, en la Sierra de la Culebra, que van a tener un impacto notable en la disponibilidad de los recursos hídricos de esa zona y en las inundaciones que se van a producir en los pueblos o los municipios afectados. Tenemos, además, pues, infraestructuras disponibles, muchísimas, nuestros sistemas funcionan bastante bien, pero aún tienen muchas pérdidas y hay mucha oportunidad de mejora en esos sistemas. La calidad de las aguas y los vertidos y el control de las depuradoras también es un elemento en el cual tenemos mucho que hacer. La reutilización es ahora mismo todavía incipiente en nuestro país, en determinados territorios no, pero en otros sí, de forma que tenemos una incompleta digitalización del ciclo del agua y nos falta información real en muchos casos sobre el uso del agua, sobre los vertidos, sobre el control efectivo de los mismos, de forma que tenemos muchísimos retos por desarrollar y este PERTE pues va a intentar colaborar en ellos. Así que pensamos que hoy en día pues si estamos y intentamos desarrollar grandes infraestructuras, pero realmente es muy complicado ya poder hacer nuevos grandes embalses, etcétera, esa parte es muy difícil ya y las herramientas que tenemos realmente es encontrar y optimizar en la gestión del agua que ya tenemos, ¿no? para ello la digitalización, la formación y la innovación son las herramientas esenciales que pensamos que deben ser la solución al siglo XXI y a los desafíos que tenemos, ¿no? En ese sentido pensamos que con este PERTE pues para nosotros tiene tres elementos esenciales, el primero es que vamos a intentar contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales que van nuestros planes hidrológicos, pero también a que se fomente el conocimiento de los usos del agua y la transparencia en la gestión y todo ello que genere empleo de alta cualificación técnica y oportunidades de negocio globales, ¿no? Con estas tres palancas, digamos, con estos tres elementos creo que podemos dar un salto cualitativo en estos cuatro años porque nos quedan por delante y hacer que esa digitalización del ciclo del agua abarque a todos los sectores y que se aumente la transparencia en la gestión del agua. El PERTE lo hemos diseñado intentando que llegue a todos los actores que tenemos en el ciclo urbano o en el ciclo de la gestión del agua desde los dados grandes ministerios digamos por control de uso del agua que seríamos el Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación a través de nuestras sociedades estatales y nuestros organismos de cuenca a todas las comunidades autónomas las entidades locales en sus distintos organismos desde mancomunidades consorcios ayuntamientos etcétera también a los operadores directos de la gestión del agua a los usuarios del regadío a las industrias y también a las universidades y centros de investigación de forma que hemos intentado diseñar el PERTE para que todos estos actores de una forma o de otra se incorporen a las actuaciones del PERTE los beneficios para la sociedad yo creo que son importantes más o menos los hemos contado y para nosotros fundamentalmente es que la sociedad tenga información veraz sobre los usos del agua sobre los vertidos y que a partir de esa información veraz y transparencia se establezca un sistema de gobernanza que permita pues a tanto a los ciudadanos controlar sus consumos a los usuarios controlar ahorrar agua ahorrar fertilizantes ahorrar flavicidas tener mejor información con la EMET y los organismos de cuenca también labores de protección civil ¿no? de forma que con eso pues se cierre todo el ciclo del PERTE ¿no? de forma que pensamos que todo el dinero que se va a invertir en este PERTE está totalmente garantizado que va a ser un dinero que se va a revertir con creces para toda la sociedad tenemos cuatro grandes líneas de actuación la primera es para nosotros la más importante porque es dar a la normativa todo el sentido que haga posible que el ciclo o la rueda de la gestión digital del agua se mueva y la línea de actuación 1 pues apenas tiene inversión pero las líneas de actuación 2 3 y 4 también que son las que centran la mayor parte de las inversiones la línea de actuación 2 está destinada a que se digitalice internamente los organismos de cuenca las administraciones del agua de las cuencas inter e intracomunitarias y la línea de actuación 3 es la que más importe tiene que es el desarrollo de ayudas a los usuarios del agua ¿no? y luego la línea 4 pues es la colaboración en fomento de proyectos de más de más y en general pues los programas de formación y innovación específicos vamos a ir viendo con detalle estas cuatro medidas la primera para nosotros es esencial y se basa en modificar o actualizar seis normas la primera son ligeros ajustes en la ley de aguas que además es un hito del plan de recuperación que tenemos que cumplir el año que viene la segunda es muy importante y es la transposición de la nueva directiva de aguas de calidad de las aguas de consumo humano de la Comisión Europea que ahora comentaremos la tercera es también importante que es la modificación del reglamento del dominio público hidráulico que todavía habla de que hay que presentar proyectos en papel cuadriplicados y con sello lacrado y eso pues también tenemos que quitarlo luego tenemos dos órdenes ministeriales de entidades colaboradoras y control de efectivo de volúmenes que también vamos a actualizar y por último la que haremos el año que viene pues sería la creación del observatorio de la gestión del agua y un sello de gestión transparente del agua que veremos a continuación lo que es la ley de aguas solo tenemos que tocarla por nuestra parte para crear el observatorio del ciclo del agua en la ley y para refuerzo de determinadas competencias digitales y sobre todo esencialmente para actualizar el régimen sancionador y que se actualice a una situación de información y transmisión de datos digital y no pues a las situaciones que tenemos ahora esto lo vamos a hacer tanto en la ley de aguas como en el reglamento del dominio público hidráulico actualmente ya tenemos los borradores internos de ambos documentos y es muy probable que durante este mes de julio pongamos en información pública la primera modificación del reglamento del dominio público hidráulico que ya está pues muy avanzada y que no hace falta que se cambie la ley si no son cosas que directamente con la ley vigente se pueden actualizar de forma que esto lo veréis durante este mes en la web del ministerio en cuanto a la directiva de calidad de las aguas destinadas al consumo humano esta directiva es muy importante se aprobó el año 2020 tiene que estar transpuesta durante este año antes de 2023 y en la transposición la está trabajando fundamentalmente el ministerio de sanidad pero también estamos involucrados otros ministerios esta directiva tiene pues bastantes requisitos en materia de calidad de las aguas de grifo digamos pero también tiene por primera vez dos elementos esenciales que afectan a la cantidad del agua el primero es que establece la obligatoriedad de hacer análisis sobre las fugas que hay en los municipios con las fechas que veis en las transparencias ya en enero de 2024 2025 en función del tamaño de la población hay que hacer estos informes que tienen que hacerse además cada dos años y nosotros en diciembre de 2025 tendremos que hacer un primer informe nacional sobre las fugas estructurales que hay en España la comisión hará un informe europeo en 2027 y en 2029 pues se hará un reglamento europeo que no se obligue a realizar planes de acción para reducir las fugas entonces estas fases iniciales hasta diciembre de 2025 coinciden con la implantación del PERTE y para nosotros es esencial que España como país en base a las ayudas del PERTE y en base a los requisitos de la Comisión Europea utilicemos el PERTE como una herramienta para que podamos cumplir estos requisitos de forma importante con la comisión y además pues que nos ayudan a estar bien preparados para todo lo que nos va a exigir la comisión a finales de esta década ¿no? para lo no sé yo creo que cuando empezamos a ver fechas y pensamos que enero de 2027 queda mucho pues los que trabajamos un poco en tiempos administrativos enero de 2027 es pasado mañana y enero de 2024 es mañana mismo ¿no? de forma que todo lo que queramos hacer en el 24 pues lo tenemos que estar ahora mismo casi que licitando y contratando ¿no? luego también esta directiva establece otra nueva modalidad es que hay que hacer la evaluación y gestión del riesgo de distintos elementos dentro de los sistemas de abastecimiento y a las administraciones hidráulicas nos toca hacer la evaluación del riesgo de las zonas de captación y lo tenemos que tener hecho y acabado en 2027 con la idea de proteger las aguas frente a la contaminación hoy en día desgraciadamente cada día es más habitual que los municipios no puedan captar y no puedan utilizar para beber las aguas fundamentalmente las aguas subterráneas por la contaminación a la que están sujetadas ¿no? y este tema pues pues la Comisión Europea nos pide que hagamos esa evaluación del riesgo y que establezcamos limitaciones a las actividades que se realizan en las zonas de captación para impedir la contaminación adicional y en su caso evitar que se contaminen pues nuevos acuíferos o nuevos manantiales y con ello pues se ponga en riesgo el abastecimiento de la población ¿no? y luego también esta directiva establece cómo la transparencia en la gestión del agua debe ser muy importante a través del sistema de información nacional de aguas de consumo el SINAC del Ministerio de Sanidad y a través de nuestro observatorio que creamos pero también obliga a que todas las administraciones autonómicas los operadores etcétera publiquen informes periódicos sobre la calidad de sus aguas de su abastecimiento etcétera con esta nueva directiva de ahí lo importante que es la directiva esta directiva el Real Decreto ya se ha sometido a información pública ya el Ministerio de Sanidad ha recibido las alegaciones y en estos momentos este Real Decreto está en la fase de informes por los comités o consejos de participación que hay en cada ministerio en nuestro caso lo llevaremos al Consejo Nacional del Agua que tendremos probablemente en septiembre y ahí ya pues entrará ya en la fase de aprobación final después de que pase por estos órganos consultivos en cuanto a la orden de contadores esta orden en la que refleja es cómo nosotros controlamos el agua que se extrae del dominio público hidráulico esta orden no afecta a los contadores individuales de las viviendas sino de las captaciones del dominio público entonces esta orden ministerial pues ya es de 2009 y ya en 2009 pues establecía la obligatoriedad de tener un libro en el que se apuntaban los caudales o los volúmenes de agua consumidos para determinados categorías de captaciones ya en 2009 nos costó que se escribiesen en un libro pero bueno se hizo así porque bueno todavía había gente que todavía esto de los móviles y tal pues le costaba pero hoy en día pues ya es inviable que anotemos los volúmenes de agua consumida en un libro de forma que esta orden la vamos a actualizar estableciendo ya la obligatoriedad de mandar siempre en formato digital los datos a los organismos de cuenca y en función del volumen que tú extraigas pues lo tendrás que mandar en tiempo real o lo tendrás que mandar pues a través de plataformas de intercambio de información entonces para las categorías tercera y cuarta que son los grandes consumidores de agua pues será en tiempo real y para las categorías pequeñas pues será a través de la subida de ficheros a una página web del organismo de cuenca pues cada mes cada dos meses o cada tres meses en función de de determinadas variables ¿no? Como elemento adicional que vamos a cambiar aparece la figura de la entidad colaboradora de la administración hidráulica esta entidad colaboradora se está utilizando muchísimo para el control de los vertidos de aguas residuales en el cual lo vamos a ampliar para que todos los sistemas de control del uso del agua sean validados y verificados por una entidad colaboradora de forma que cuando se instale por ejemplo pues un contador de dominio público hidráulico pues una entidad colaboradora verifique que todo el sistema de control del agua de ese aprovechamiento está correcto que emita un certificado acreditado por la ENAC y además que periódicamente pues una vez al año una vez cada dos años o cada tres años en función del volumen extraído por ese titular pues tendrá que hacer un informe de verificación de que el sistema está funcionando y enviarnos pues un un fichero en el cual pues nos diga que está totalmente actualizado este sistema esto lo vamos a hacer tanto para las extracciones de agua para las tomas de las principales actuaciones y todo esto se integrará en los sistemas informáticos de control de las aguas de los organismos de cuenta y por último bueno la última pieza de este esquema de la gobernanza es el observatorio en la gestión del agua en el cual pues ya hemos hecho ejercicios piloto como el que veis en la transparencia y veréis pues nuestra idea es que haya una web dentro del ministerio en el que se pueda consultar los aprovechamientos de agua fundamentalmente en la primera fase de abastecimientos urbanos con las pérdidas que tienen o sea habrá una serie de datos anuales o bianuales en función de lo que establece la directiva de aguas de consumo humano y luego también podremos ver pues el control en tiempo real de los grandes derivaciones de agua del dominio público hidráulico y a todos aquellos usuarios que nos den toda la información y que cumplan la normativa pues se le va a dar un sello de gestión transparente del agua que podrán utilizar para demostrar que esos ayuntamientos por ejemplo pues hacen una labor adecuada en la gestión del agua la idea también pues en este mapa pues con el tiempo pues iremos viendo en rojo los municipios que tienen más pérdidas en verde los municipios que tienen menos pérdidas etcétera y eso esperamos que ayude también a que los que aparezcan en rojo pues se impliquen y que no sólo el régimen sancionador sino en general todo el sistema de gobernanza permita que se dé ese salto de la digitalización a aquellos usuarios a aquellos municipios o sectores que sean más reacios a dar este salto o este impulso en cuanto a la línea de actuación 2 aquí lo que tratamos es de mejorar nosotros internamente y como organismos de cuenca mejorando todos nuestros sistemas informáticos avanzando en las redes de información hidrológica en la conexión con la EMED en impulsar la digitalización a través de BIN de nuestras infraestructuras especialmente de las presas y embalses que somos dueños del estado y de toda la transferencia de información en materia de estado y calidad de las aguas y también pues elaborar un libro digital del agua que ponga de forma sencilla la consulta y la información de todos los planes hidrológicos de cuenca esta inversión adicional inicial es de 225 millones de euros y también pues estamos complementando esta inversión con presupuestos ordinarios del ministerio y de los organismos de cuenca de la línea de actuación 3 que serían los programas de ayudas pues la hemos repartido en 5 líneas aunque la línea 2 o la línea B es mixta con la línea de actuación 2 que veíamos antes ahora la comentaremos en este caso el PERTE está la mayor parte del presupuesto lo tiene destinado al ciclo urbano del agua porque entendemos que es el ciclo en el que nadie más que nosotros va a trabajar y además pues que necesita mucha ayuda porque es esencial para la vida de las personas en España también tenemos una línea importante de ayudas a las comunidades regantes que está muy engarzada y enlazada con el PERTE agroalimentario y con todas las inversiones del mapa de agricultura y ganadería de sus componentes de forma que si bien el 80% del volumen de agua se gestiona por los regantes el PERTE destina más dinero a los ayuntamientos porque hay un PERTE exclusivamente dedicado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación a todo el sector agroalimentario y eso hace que bueno pues que complementemos al PERTE y a la componente del mapa y por otro lado pues sí que tenemos también una convocatoria de ayudas directamente nosotros al uso industrial del agua también como decíamos antes para completar todo ese círculo en cuanto a los importes la inversión prevista de ayudas es de 1700 millones de euros unos 1200 van seguro al ciclo urbano del agua los 200 que vamos a dar a las comunidades autónomas pues depende de ellas que vaya de una forma de otra al ciclo urbano del agua y luego tendríamos 200 millones a las comunidades regantes y 100 millones a la industria hemos estimado hicimos una estimación de que como todas nuestras convocatorias no cofinancian el 100% de las actuaciones sino que para poder llegar a esa cifra de cofinanciación pues esperábamos una movilización externa de unos 1120 millones de euros que a día de hoy pues probablemente pensemos que sea menor porque el plan de recuperación también pues con todas las ayudas que hay etcétera pues hacen que que estemos subiendo los porcentajes de cofinanciación previstos para facilitar que las distintas administraciones puedan presentarse a nuestras convocatorias en cuanto a la que tenemos ahora mismo en marcha pues la primera convocatoria de los 200 millones de euros a la competencia competitiva del ciclo urbano del agua está muy avanzada la preparación esta convocatoria son 200 millones de euros para subvenciones entre 3 y 10 millones de euros para agrupaciones de municipios que representen 20.000 habitantes esto significa que cada proyecto tiene que abarcar al menos a 20.000 habitantes no significa que los municipios de menos de 20.000 habitantes se pueden presentar pero agrupados lo que vamos a financiar son cartografía de modelización elaboración de planes proyectos todo el tema de sensórica de captaciones de abastecimiento de saneamiento vertidos depuradoras vertidos en días de lluvia gestión de la información digital ciberseguridad etcétera no la foto que veis aquí es una foto de un vertido de épocas de lluvias una aliviadera de tormentas veis ahí todo eso son toallitas etcétera y todo eso también pues para nosotros es esencial que se incorporen los proyectos y en las bases establecemos ratios de cofinanciación distintos en funciones de la tipología de los proyectos y de la magnitud de los municipios que se presentan aquí estamos tratando de ayudar al máximo a los pequeños municipios y de ayudar al máximo la gestión de la calidad de las aguas y de los vertidos llegando a determinados casos a subvencionar hasta el 90% de las actuaciones previstas en lo que son las bases están en la web del ministerio en la parte del PERTI de participación pública la sometimos a información pública durante el mes de junio el plazo acabó ya la semana pasada y ahora mismo estamos analizando las alegaciones completando el proyecto ministerial y esperamos la semana que viene pues ya iniciar la fase final de aprobación y ojalá que antes de agosto podamos publicar en el BOE las bases las bases dan 90 días hábiles para presentar los proyectos de forma que pues si todo va bien tendréis todo el otoño para ir presentando los proyectos y el plazo de final o deadline de la convocatoria probablemente sea en torno a mediados de enero en función un poco de cómo vayan los plazos pero vamos así que vais a tener tiempo suficiente para para poder presentar los proyectos adecuadamente en cuanto a qué hemos hecho también pues bueno de los fondos previstos para las comunidades autónomas ya se ha hecho un primer reparto de 100 millones de euros se aprobó en consejo de ministros y se ratificó en conferencia sectorial ya hace unos 15 días en el cual se han repartido 40 millones de euros a las cuencas intracomunitarias es decir a las cuencas que tienen competencia exclusiva a las comunidades autónomas en la gestión del agua en este caso sería para Galicia para el País Vasco para Cataluña para Andalucía para Baleares y Canarias y además se han repartido otros 60 millones de euros para todas las comunidades autónomas incluyendo las anteriores para que con esos 60 millones de euros se puedan digitalizar internamente las administraciones del agua de las comunidades autónomas cuando existan porque hay veces que existen y otras que no y luego también para que en función de la tipología de esa comunidad autónoma puedan ayudar a través de convocatorias o transferencias a las diputaciones provinciales a los municipios menores de 20.000 habitantes el reparto ya se ha hecho y en principio pues aquí podéis ver los criterios la comunidad autónoma pues que más dinero ha recibido es Andalucía con unos 17 millones de euros después Cataluña con 18 y bueno pues las que más reciben son las que tienen más superficie más pérdidas etcétera y también las que tienen cuencas intracomunitarias porque hemos intentado reforzar ese componente de las cuencas intracomunitarias también tenemos un millón de euros aproximadamente para Ceuta y Melilla que también pues por otras convocatorias se habían quedado fuera de este proyecto luego las otras convocatorias previstas de mil millones de euros o de 200 y de 100 lo que estamos ahora haciendo ahora mismo es preparar los presupuestos del año que viene porque es el año que viene cuando el PERTE prevé su publicación y licitación de forma que ahora mismo lo que se está trabajando es la disponibilidad presupuestaria de esas convocatorias por último la línea de actuación 4 la destinada a la elaboración de guías técnicas que ya estamos elaborando en este momento estamos elaborando tres guías técnicas sobre cómo abordar la digitalización del abastecimiento del saneamiento y de toda la gestión digital de los datos y de la ciberseguridad y luego los programas de innovación específicos en las bases veréis que obligamos a que con todos los proyectos que se nos presenten y que vayamos a financiar de estos 200 millones de euros pero en general será de todas nuestras bases establecemos que tiene que haber un programa de formación y dedicar parte de ese dinero a la formación y también a la innovación y la investigación y luego pues también colaboraremos con los distintos ministerios ya encargados de los programas específicos de IMAX de Masí y en las campañas de divulgación y formación general pero bueno la parte de de momento no estamos trabajándola porque bueno estamos centrados en generar y sacar lo antes posible las inversiones a los agentes implicados sí que hicimos una estimación de cuánto personal necesitábamos estimamos unos 3430 personas pero lo importante no es la cifra sino que necesitamos necesitamos más empleados públicos necesitamos que las empresas que trabajan con nosotros sean más con unas 100 personas que integraremos en nuestros pliegos de licitaciones en los SAIS por ejemplo la nueva figura de la administración hidráulica colaboradora yo creo que va a generar bastante empleo también y luego todos los profesionales integrados en los gestores o concesionarios del agua esa parte también va a ser importante y luego hemos establecido una serie de indicadores del PERTE para ver cómo va funcionando por ejemplo un indicador para nosotros muy importante es el volumen de agua que conectamos o que controlamos en los SAIS para saber lo que se consume en España o por ejemplo por las pérdidas de agua y el agua no registrada que hay en el ciclo urbano del agua como veníamos viendo de la directiva de aguas de consumo humano y bueno pues sí que tenemos distintos grupos de trabajo en coordinación con las principales empresas o asociaciones en materia del agua y por mi parte pues nada más yo creo que quedo a vuestra disposición y bueno espero haber sido no haber sido muy largo mi exposición y bueno pues quedo a vuestra disposición cuando les comparta pantalla Muy bien Muchísimas gracias Javier por la explicación tan detallada que nos has proporcionado y ahora a continuación me gustaría pasar la palabra a Miguel Molina que es el coordinador del grupo de trabajo de Smart Water de Ametic para que proceda con la mesa redonda sobre desafíos del perte del agua por favor Miguel adelante Gracias Virginia y muchas gracias Javier por tu participación en este evento ha sido una presentación excelente y no que ha ayudado a que estés haciendo un trabajo genial que viene en muy buena época en el mundo del agua también gracias a Ametic por permitirnos liderar el grupo de trabajo de Smart Water tan importante precisamente también en este perte del agua y como comentaba Javier pues sin agua no hay turismo no hay agricultura no hay industria no habría ciudades por lo que la gestión del agua es un elemento fundamental en el desarrollo del territorio tal y como hemos podido ver también en los últimos foros en los que hemos participado como en los foros con las redes de ciudades inteligentes las redes de estilos turísticos inteligentes entre otros por ese motivo hemos puesto en marcha el grupo de trabajo donde estamos las empresas más relevantes de la industria digital del agua en este grupo de trabajo pues abarcamos todos los usos del agua en toda su cadena de valor aportando la última tecnología e innovación a los principales actores del perte del agua muchos de los que estáis aquí y con esto bueno pasamos si queréis a presentar a la mesa voy a presentar a cada uno de los ponentes por favor activar las cámaras y micrófono para saludar y comprobar que está todo correcto en primer lugar Simón Pulido responsable de proyectos y coordinación de fondos Next Generation en Dynapsis Centro de Transformación Digital del Agua en ACVAD en España buenos días muy buenas gracias por la invitación gracias Simón en segundo lugar Juan de Dios Hermosín CTO de IESA Ingeniería Referente en España Especializada en Agua y Medio Ambiente Juan de Dios ¿estás por ahí? aquí estoy ¿qué tal? perfecto gracias por participar Emilio Herrera director bueno que se ha presentado como vicepresidente de la comisión Smart Cities y también director del Centro de Excelencia de proyectos Smart de Cibernos con amplia experiencia en el ámbito de Smart Cities ¿cómo estás Emilio? no se te oye ¿estás en silencio? bueno 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 gracias Miguel perfecto John Ben Coldo director de desarrollo de negocio en BoomPlanet empresa referente en algoritmia aplicada al sector del agua Ben Coldo ¿cómo estás? hola ¿qué hay? buenos días a todos gracias Diego Muñoz responsable de desarrollo de negocio del sector agua de Siemens empresa mundialmente conocida en el ámbito de la automatización y de los mezcadas hola buenos días a todos gracias por invitarme y Ricardo Romero Product Manager Smart Meeting en Telefónica Tech División Telefónica que agotina los negocios de Smart Mintering y tratamiento de datos hola muchas gracias Miguel por la presentación y buenos días a todos bien con esto vamos a abrir una ronda de preguntas para el debate la primera sobre los principales retos y desafíos de despertar el agua algunos de los que ya evidentemente ya se han mencionado y otras rondas de preguntas sobre novedades empezamos si queréis por por Simón Simón desde Dynapsis como referente en los servicios digitales de agua en España tanto para la misma de tronca como agua urbana y depuración ¿cómo creéis que podemos abordar el reto de la integración de datos heterogéneos que nos encontramos por el trayectorio en sus distintas fuentes con el objetivo de mejorar lo que se nos pide en este parte del agua que es el conocimiento del agua de consumo y la correcta depuración en el territorio bueno gracias por la pregunta a ver si en Dynapsis y en Acbar llevamos ya un siglo y medio de experiencia en gestión del agua yo recuerdo que empecé a trabajar hace 22 años ya y era en digitalización del agua empecé a ir montando el GIS contribuyendo a montar los modelos de las redes de abastecimiento y también los centros de control o sea en el fondo ha cambiado todo y no ha cambiado nada necesitamos saber dónde pasan las cosas en qué medida y cuándo y actuar en tiempo real de una forma apoyada en datos eso desde siempre ha conllevado pues tratar de ordenar información que en efecto es heterogénea yo creo que en esto hay que ser muy sistemático y también ser capaces de reutilizar la información o de producir información que sea reutilizable porque esto si no acabaremos haciendo tanto sistemas que se superponen funcionalmente como conjuntos de datos que se superponen pero que no combinan este punto es esencial y en nuestra experiencia en este campo pues lo que casi importa más es cómo involucras a los usuarios en cada fase de ciclo de vida de los datos y cómo consigues que cada uno le pueda aportar valor que no haya cementerios de datos sin uso y que no haya datos necesarios que no estén siendo capturados muchas gracias Simón pasamos a Juan de Dios desde Ayesa que viene precisamente de la unión de las palabras de agua y energía ¿cómo creéis que podemos abordar el reto energético en el ámbito del agua en la actualidad en estos tiempos? ¿qué tal Miguel? muchísimas gracias buenos días a todos gracias por la oportunidad Netic a Miguel de compartir este partido con vosotros solo para los que no conozcáis Ayesa solo palabras como bien ha dicho Miguel Ayesa significa agua no energía estructura pero es verdad que somos una empresa que provenimos del agua pero estamos ya muy en el ámbito de la tecnología y como botón de muestra pues pertenecemos a Metic pertenecemos a TecNiberia que es la misma asociación en el ámbito de la ingeniería y la AES y con un orgullo de estar ahí en ese mundo cada vez más transversal a la pregunta que comentas Miguel quiero comentar y poner en valor un grupo de trabajo que hicimos entre TecNiberia y Ametic ingeniería y tecnología y vimos desde el primer momento que el tema de unir energía y agua era absolutamente clave si es verdad y lo digo ahora que estamos aquí que no sé si por haber unido dos nos hemos quedado en tierra de nadie pero bueno eso será otro tema y bueno en ese grupo de trabajo que estuvimos meses trabajando en él si es verdad que nos pilló la pandemia de por medio y fue duro pero bueno yo creo que al final se hicieron propuestas y las quiero poner absolutamente concretas fue el objetivo del grupo decir oye mira proyectos con cara y ojos uno fue el tema de las energías solar de la energía fotovoltaica flotante que ya es un tema que se ha ido madurando y de hecho ya hay convocatorias o propuestas con una serie de criterios para hacerlos válidos y el otro tema era recuperar nosotros desde ahí esa somos unos enamorados de todo lo que es la generación hidráulica y creemos que es un momento idóneo no vamos a tener otro en volver a recuperar el concepto de minicentral hidráulica que creo que muchos de vosotros conoceréis y habéis trabajado en estos temas que tuvieron su momento creemos que es el momento de reeditarlo de ver los criterios que en su día calificaban una central como minicentral hidráulica creemos que lo que antes podía no ser viable económicamente ahora puede serlo por las nuevas necesidades energéticas las nuevas necesidades de eficiencia hidráulica y temas ahora ya también más complejos de los que estamos ahora muy activos todo el tema de los problemas que está empezando a haber con las sedimentaciones de embalse las colmataciones que empiezan a dejar los embalses sin capacidad de generar la potencia hidráulica que se previa antes bueno pues estos proyectos que acabo de comentar son casos concretos que hemos hicimos el esfuerzo de materializarlos en una serie de fichas y ahora quizás lo que nos queda este grupo de trabajo es seguir trabajando pues con las administraciones y ponerlos encima de la mesa como posibles iniciativas o encajarlos en alguno de los que ha mencionado Francisco gracias con ellos Emilio desde vuestra experiencia en el ámbito de Smart Cities que tenéis bastante tiempo desarrollando plataformas ¿cómo creéis que podemos abordar el reto de la vertical del agua para enterarla en este concepto de Smart Cities? ok gracias Miguel sobre todo como Juan le dio dos segundos de publicidad bueno el grupo Ciberno aparte una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes también en el desarrollo de soluciones específicas del mundo del agua en el ámbito GIS sistemas de gestión comercial IoT inteligencia artificial menciono eso porque nos da una visión de los dos mundos que pretendemos unir en el ámbito en el ámbito técnico como decíamos al principio esto de la gestión eficiente del uso del agua sin la planificación y sin el intercambio de información y datos en ese modelo de gobernanza con el territorio parece que se antoja muy complicado mencionábamos antes también Javier iniciaba abría la veda en algo que nosotros también estábamos muy presentes que es el tema del impacto de la actividad turística y Miguel también mencionaba en el último el último evento es decir son eventos que ocurren en el territorio que tienen un alto impacto sobre los usos y sobre los consumos en el agua pero que a día de hoy el gestor no tiene visibilidad en ese modelo de intercambio entre las infraestructuras tecnológicas que tienen ya desplegadas o que están desplegadas las ciudades evidentemente ahí hay mucha información hay muchos datos que el gestor puede traerse para explotar y enriquecer esos datos y viceversa a la ciudad le está preocupando mucho qué ocurre en esos comportamientos en esos usos del agua en su territorio o en su ciudad para tomar decisiones a tiempo real para que eso ocurra que algo que nosotros en el mundo de las ciudades inicialmente nos tuvimos que en esa colaboración pública o privada que mencionábamos pegar mucho era el modelo de interoperabilidad y el modelo de estandarización es decir aquí si vamos a intercambiar datos y vamos a hacer que las plataformas hablen entre sí o empezamos a definir cuáles son los estándares de comunicación cuáles son los modelos o la semántica la ortología de datos que vamos a compartir sino va a ser imposible que esa compartición se produzca y que esa explotación también se realice porque además fijaros que en esa visión del territorio de la ciudad que está desplegando esa monitorización de los edificios esa posibilidad que mencionábamos también antes de actuación a tiempo real sobre determinadas desviaciones no sea solo trabajar modelos predictivos que también para anticipar esas predicciones de demanda o de fuga sino que esa actuación a tiempo real hay esa intercomunicación entre los sistemas del territorio de la ciudad porque cuando yo territorio también hablo de diputaciones que tienen esa gestión en algunos amplios servicios pero como decía definir para nosotros en todo este proyecto digitalizar muy bien pero cuáles van a ser los estándares de comunicación de intercambio y esa semántica de datos para entendernos y segundo también bajando un poco ya hacia la parte del agua por la experiencia que tenemos nosotros también esa más que preocupación ese poner encima de la mesa cómo va a ser ese estándar de integración o gestión de datos pongo casos concretos se van a desplegar contadores inteligentes y yo veo experiencias propias de que hay gente que desarrolla conectores para integrar los datos de contadores en un GIS y hay gente que desarrolla conectores para integrarlos en un sistema de gestión comercial al final uno de los grandes problemas que tiene la gestión del mundo del agua las operadoras es que tienen multitud de sistemas sistemas aislados y que para integrar entre ellos y para mirar esos datos para explotarlos suponen un auténtico desafío empezar a definir esa estandarización y qué va a hacer cada uno y qué jerarquía va a tener cada uno tanto dentro de esa capa de sistemas de la gestión urbana del agua como la intercambio de información para nosotros es algo fundamental para que se produzca esa interacción y esa cogobernanza común Muchas gracias Emilio Pasamos a John con otro de los retos en este caso con vuestra experiencia en la olimia ¿Qué papel creéis que la inteligencia artificial puede jugar en este puerto del agua? Bueno creemos que el papel que va a desarrollar es el fundamental lo que hace referencia al proyecto de digitalización que hace mención expresamente el verte Nosotros cuando nos dirigimos a nuestros clientes como un planet lo que le decimos siempre es el mismo mensaje es nosotros trabajamos si el cliente tiene datos y si hay una buena o una correcta transmisión de los mismos una correcta transmisión de los datos para poder actuar en real Dicho esto nuestra plataforma de inteligencia artificial lo que hace es un repositorio de todos estos datos los almacena y a partir de ahí hemos sido capaces de ir desarrollando diferentes módulos para cubrir toda la etapa del ciclo integral del agua Nosotros hicimos un análisis cuando nos pusimos a trabajar en inteligencia artificial que es los datos son el actual petróleo que existe en el primer mundo fundamentalmente no creo que haya ninguna duda a este respecto es Amazon Facebook o todas las grandes plataformas tecnológicas lo que hacen es la explotación de datos pues nosotros lo que hacemos es eso es esa explotación del dato para extraer valor del mismo y lo que hacemos es desarrollamos módulos posteriormente específicos en base a las diferentes tecnologías que utilizamos como es Machine Learning como es Big Data o la propia sectorización virtual y somos expertos en modernización hidráulica con todo ello a partir de ahí empezamos a desarrollar módulos que dan respuesta a la gestión del parque de contadores a la gestión de eventos en la red de distribución tanto de agua potable como la propia de saneamiento y por supuesto tenemos módulos que dan respuesta a la directiva que hacía mención precisamente Javier de la nueva directiva europea de calidad de agua tanto en lo que hace referencia a búsqueda de fugas calidad del agua y sobre todo algo muy importante también a todo el tema relacionado con la transparencia de cara al usuario final Muchas gracias y yo vamos a pasar a otro reto el reto de la industria 4.0 que tenemos a Diego Muñoz con una experiencia de Siemens en este en este ámbito ¿cómo podemos abordar este reto? de la industria en el ámbito del agua Pues muchas gracias Miguel gracias también por permitirme participar aquí como representante de Siemens empresa que lleva 174 años como fabricante de material eléctrico electrónico y durante los últimos años llevamos muchísimos años también colaborando con el sector del agua con el ciclo urbano con una amplia cartera desde la parte de instrumentación de caudalímetros la parte de telemedida telerelectura control automatización sistemas escadas y esa panorámica esa vista nos permite también pues eso tener un vistazo general de las necesidades y cómo poder abordar ese reto del 4.0 que es al final es aprovechar esas herramientas EIT que están desarrolladas cómo poder aprovechar esa tecnología esos nuevos desarrollos en el aspecto industrial y en el aspecto del sector del agua entonces aquí hay una serie de tecnologías claves que pueden ser por ejemplo la simulación muy importante todos los avances que está habiendo en simulación tener en cuenta por ejemplo que estudios nos van a decir que un error que sería un euro en fase de diseño ese error de un euro en fase de puesta en marcha puede ser mil euros se multiplica por mil entonces es muy importante poder simular de tener por ejemplo un BIN un gemelo digital de la planta o del proceso poder tener los procesos simulados la parte de automatización de control el hecho de que mientras la planta se esté construyendo podamos simular ya cómo se va a comportar esa planta a nivel de proceso a nivel eléctrico a nivel de automatización para que cuando vayamos a hacer la implementación podamos tener ya ese proyecto acabado no tener que estar esperando a que termine en esa fase que siempre al final se van acortando plazos y cuando llegamos a esa fase de puesta en marcha llevamos los plazos ya muy ajustados y vamos a tener que ir con prisas de esta manera podemos tenerlo ya terminado la parte de telecontrol telerelectura que decíamos antes muy importante la normalización que comentabais antes esa normalización del dato y qué protocolo vamos a utilizar aquí tenemos los estándares que veníamos utilizando 104 de NP3 pero también está habiendo nuevos desarrollos como pueden ser a lo mejor MQTT o protocolos más del mundo IoT y hay que ver también cómo englobarlo vamos a ver si son plantas nuevas en las que a lo mejor interese más un protocolo que nos permita actuar sobre la planta como pueden ser los protocolos de telecontrol o a lo mejor son plantas antiguas que lo que nos interese es telerelectura es decir tener esa información esos datos de la planta arriba para poder explotarlo eso va a ser también muy importante al final es la conectividad o TIT cómo conectarnos y también la parte T hablabais de smart cities cada vez la parte del agua es un todo por ejemplo en tema de ciudad inteligente en el que los ciudadanos quieren tener información tanto de la flota de basuras por ejemplo como del agua de cómo está la depuración o cómo está el nivel de enmalses cómo tener esa información utilizar también protocolos estándar que hablábamos antes protocolos como MQTT o tener API-RES que nos permitan interconectar por ejemplo de forma sencilla sistemas SCADA que tenga la parte de control de planta o un centro de control con sistemas en la nube o sistemas IT y todo esto con ciberseguridad al final es poder toda esta conectividad OT y T siempre teniendo en vista teniendo en mente la ciberseguridad implementar una defensa en profundidad en diferentes capas con diferentes servicios como puede brindar Siemens de consultoría de implementación optimización de la mejora de ciberseguridad en planta ese conocimiento que tenemos del producto y de la tecnología y de la arquitectura nos permite también brindar esos servicios de consultoría implementación optimización a nivel de ciberseguridad de plantas y pensar también en productos seguros como son productos que tengan certificado de ciberseguridad que tengamos un foro en el que vamos a hablar de vulnerabilidades de qué versiones se van a corregir todos estos puntos son importantes Gracias Diego por tu contribución ahora pasamos a Ricardo que bueno siendo un tema tan importante en el ámbito de las telecomunicaciones en este parte y con vuestra experiencia en Telefónica Tech en este ámbito ¿qué papel crees que juegan las redes IoT en este parte del agua? Muy bien pues nada aprovecho la ocasión también para dar las gracias a Metic por invitarnos a este evento y a mí como representante de Telefónica Telefónica Tech concretamente en Telefónica Tech agrupamos un poco las soluciones en ámbito de IoT Big Data Inteligencia Artificial y planteamos soluciones globales que permitan dar respuesta a este tipo de retos han comentado bueno desde un punto de vista más general y un poco por los comentarios de los compañeros anteriores hay diferentes soluciones dentro del ámbito de IoT hemos hablado Emilio hablaba del tema de Smart Cities en ese tema Diego acaba de comentar soluciones IoT para la industria 4.0 o sea hay otro tipo de soluciones de movilidad para la gestión de flotas gestión de seguimiento activos soluciones también para la monitorización y gestión energética o sea hay en lo que son las soluciones IoT dan respuesta a diferentes ámbitos pero sin duda bajo mi punto de vista a lo mejor aquí estoy un poco más condicionado porque es mi día a día para mí el caso de uso por excelencia en el ámbito de IoT es el de Smart Metering de hecho concretamente como se viene publicado en este primer borrador de convocatoria se encuadra dentro de la componente B2 de abastecimiento y tiene las soluciones de lectura tienen esa participación dentro de esta primera convocatoria para mí una serie en este tipo de soluciones hay que un poco por estructurar un poco el mensaje en cuanto a requisitos que componen las soluciones de Metering de Smart Metering en el ámbito del agua hay que tener en consideración que para un exitoso despliegue masivo de proyectos de telemedida hay que contar con que los contadores de agua mantienen una misma ubicación física no tienen piernas no se mueven se mantienen estáticos no están conectados a la red eléctrica y por lo tanto requieren del uso de una batería un sistema de alimentación que permita extender el ciclo de vida o sea por lo menos garantizar que durante el ciclo de vida útil que tal y como está esa regulación son 12 años ese contador pues no requiera el uso de una batería externa o haya que proceder a ese reemplazo de esa batería esto es importante para que el caso de negocio que se plantee en este tipo de iniciativas pues tenga sentido y luego pues cubrir cubrir con con esta premisa y luego pues en cuanto a requisitos de comunicaciones pues bueno requerimos muchas veces de alta penetración de la señal en espacios interiores sobre todo porque este tipo de contadores están ubicados en plantas bajo suelo en sótanos por ejemplo y luego que los requisitos de ancho de banda no son muy altos son más bien bajos estos son un poco los retos de alguna manera que dentro de la solución hay que tener en cuenta y que bueno pues que con los diferentes componentes que componen la solución tanto la parte de contadores inteligentes que deben integrar o bien un módulo de comunicaciones que esté embebido en el propio contador para facilitar esa comunicación y esa remisión de los datos o bien en algunos casos donde haya contadores existentes de tipo electrónico incluir un hub de comunicaciones que permita recopilar esa información y poder y poder tratarla evidentemente luego hay que incluir la pieza de conectividad que además que permita la comunicación con los dispositivos que hemos comentado ahora y bueno pues con diferentes tecnologías nosotros nuestra apuesta es por tecnología celular Narroban IOT que cumple con los requisitos y premisas que comentaba al inicio o sea la respuesta a todos esos requisitos y luego por último estaría el uso en la explotación mediante plataforma software de toda la información que tenemos recopilada bajo dos puntos de vista uno que sería el punto de vista operacional donde tenemos que nos permita controlar de forma remota estos contadores gestionarlos y capturar la información que están generando y luego desde otro punto de vista más de explotación del dato de forma que esa captura de información pues nos nos alimente como input que tenemos de cara a poder hacer una explotación y una análisis de información adecuada de cara a aportar por un lado y tal y como se establece también en el PERTE en resolver y comentaba también Javier al principio un tema que es capital que es reducir ese agua no registrada reducción del consumo de agua no registrada la detección de fugas y luego beneficios también que se aportan de cara al cliente que para mí también son muy importantes que es el hecho de aportar datos reales y precisos que mejoren el grado de satisfacción de los propios clientes incluso en algún caso se pueden también obtener beneficios desde el punto de vista social de cara a tener ese control de agua y luego pues como nos ocurre en nuestro día a día estamos controlados por dispositivos que nos dan nuestro estado de condición de salud pues el hecho de tener información de consumo de agua cada uno a nivel de usuario también tiene un impacto directo en el ahorro en lo que no se mide lo que no se mide no se puede lo que no se mide no se recibe la información para poder tratarlo y por lo tanto no se puede actuar entonces el hecho de que esta información llegue al usuario para mí es el punto también clave importante en este tipo de aplicaciones este tipo de soluciones es un beneficio claro de cara a que esa información nos permita muchas veces ayudarnos a gestionar a nosotros en nuestras propias casas cuál es el uso de agua que estamos dando en el día a día gracias Ricardo por tus recomendaciones en cuanto a novedades vamos a hablar un poquito más de novedades Simón estos organismos que es un foco de verte el agua en muchos casos todavía pueden tener sistemas quizás que requieren cierta modernización entonces en cuanto a modernización tanto de organismos de cuenca como otras entidades ¿qué recomendaciones hay en Javier Sánchez? Bueno la verdad es que me siento un poco atrevido dándole consejos aquí a Javier Sánchez que ha demostrado un conocimiento de la cuestión muy extenso pero me voy a atrever como si fuese un cantante de karaoke que no ha ensayado lo suficiente el primero de los retos en mi opinión más que de la digitalización a los de Dynaps si nos gusta hablar de transformación digital además de que sea transformación digital tendría que ser transformación digital en algo mejor ¿no? al ser posible o sea cuando transformamos algo que mejore ¿no? y que no pierda grandes fortalezas que tienen actualmente los sistemas de información de los organismos de cuenca ahora mismo hay una fuente en los sistemas automáticos de información buenísima que nacieron para evitar inundaciones y desastres en origen pero que en realidad se puede reutilizar esta información y darle un valor muy potente o sea no perdamos lo bueno y la segunda fase de esa transformación digital hacia algo mejor aún en mi opinión sería tratar de utilizar soluciones existentes en mercado que ya están desarrolladas y que funcionan y aprovechar todos los recursos posibles y toda la energía posible en dos cuestiones claves primero que esa información se pueda reutilizar tanto porque tengamos unos buenos datos de partida que yo creo que esto está definido con este papel de la seca que ha mencionado Javier como la capacitación del personal cosa que también está contemplada son dos piezas claves o sea hablamos mucho de sistemas de dispositivos y protocolos pero las personas son las que hacen un entorno ciberseguro o no ciberseguro finalmente con sus actos cotidianos y los datos son útiles o no útiles y del entorno de confianza que seamos capaces de crear entre los distintos agentes que haya aquí participando no sé si no sé si no se oía ahora sí no sé en qué punto de mi parrafada o he perdido cinco segundos antes cinco segundos nada pues decía que las dos patas estas de la capacitación y de la creación de un entorno de confianza que estimule la apertura de la información va a estar estimulada por ley pero también va a ser interesante que podamos reutilizar la información la de los usuarios la de la administración que esté disponible para los usuarios y para la ciudadanía yo creo que esto va a abrir un campo lleno de oportunidades de mejora y de contribución al buen estado de las masas de agua que es lo que al final importa o sea el smart metering es importante en la medida que pueda servir para detraer menos recursos de la masa de agua en origen en total en sí misma no es nada pero si contribuye a que extraigamos menos agua o a que la devolvamos en mejores condiciones al medio pues ya será mejor por lo tanto resumiendo transformación digital en algo mejor y una reutilización de soluciones que funcionan para poder dedicar recursos a caracterizar bien en los sistemas de explotación gracias Juan de Dios se ha comentado antes ligeramente el tema del BIM pero yendo mucho más allá con el concepto del gemelo digital en el que tenéis experiencias que qué novedades creéis que se puede aportar Sí, gracias Miguel es que como bien dices creo que ya se han mencionado como las bases de lo que ya de lo que supondrá el gemelo digital de las infraestructuras que muchas de ellas habrá que revisar o modernizar en el precio actual yo quizás solamente dar el mensaje de que el gemelo digital qué nos puede aportar yo creo que es seguridad de que lo que vamos a hacer va a funcionar yo creo que lo habéis mencionado antes muy bien de que un euro en un error en fase de diseño nos puede implicar después mil euros en fase de ejecución yo creo que eso es lo que nos debe de aportar el gemelo digital ahora habría que hacer otro monográfico sobre qué vamos a hacer en el gemelo digital y el otro tema que creo que nos puede aportar que nos puede ayudar es la velocidad se ha mencionado también por aquí que los plazos van muy apretados desde el inicio se ha comentado de que el 2027 es mañana en la escala de tiempo que se manejan en este tipo de proyectos entonces el gemelo digital nos puede ayudar en esa línea pero quiero dejar un poco ahora yo el énfasis en el reto qué es lo que tenemos que conseguir para que estos gemelos digitales ayuden las tecnologías para los que trabajamos en este mundo sabéis que tardan años en consolidarse el gemelo digital yo creo que tenemos una buena base tenemos muy de datos de fuentes de datos no sé sino infinitas casi pero sí es verdad que estamos yo creo lejos por lo menos así lo vemos desde ahí esa en esa integración de que esos datos empiecen a hablarse unos con otros también se ha mencionado lo ha dicho Emilio que todo sea entendible y para nosotros el grandísimo reto es la interdisciplinariedad es decir un gemelo digital tiene que empezar tenemos las bases tenemos el BIN tenemos las escadas tenemos toda la sensorización tenemos fuentes externas pero ahora y otra vez casos concretos cuando empezamos a hablar del tema de las fotovoltaicas flotantes pues de repente empezaban a surgir y qué va a ocurrir con la masa de agua la proliferación de algas vidas etcétera pues todo esto tenemos que empezar a interdisciplinar compañeros del ámbito de la biología del ámbito de la hidráulica y generar esos algoritmos esos modelos que nos empiecen a simular eso para nosotros es el grandísimo reto no es fácil primero en tener en tu propia empresa esas diferentes disciplinas o buscar esas colaboraciones pero bueno el reto está ahí lo hemos hecho mil veces y ahora pues será cuestión de volverlo a hacer y con rapidez para que el prete sea un éxito muchas gracias Juan de Dios Emilio hemos tocado también el tema de la seguridad pero de nuestra experiencia ¿cómo podemos abordar los retos en cuanto a tratamiento explotación y securización de este ecosistema de datos en el proceso de digitalización? Gracias Miguel bueno sobre todo hablando yo me quedo también con la expresión de antes me ha gustado de Simón no vayamos a reinventar cosas que ya están que ya están inventadas vamos a reaprovecharlas en este caso en este ámbito hay muchos sistemas y esa experiencia que se puede aportar de desarrollo porque fijaros mencionaba también creo que Diego de Siemen ese enfoque de esa ciberseguridad esa arquitectura de la capa esa política de seguridad de los dispositivos es decir ese es el enfoque de seguridad de las comunicaciones y también aportar ese enfoque algo de vendedor como comprende nosotros tenemos una unidad de seguridad del dato que da un enfoque ya también más avanzado que es atacar el dato o criar el dato en sus tres estados la necesidad de adquisición o no de ese dato la necesidad de persistencia o no de ese dato y también las políticas de transporte que mencionábamos antes con lo cual para nosotros es muy importante dar ese enfoque se mencionaba el de la formación a los usuarios el de la ciberseguridad entornos físicos accesos comunicaciones pero también si estamos hablando de datos estamos hablando de ese petróleo que mencionaban antes esa visión de los tres estados del dato y qué debe hacer un dato y qué políticas de datos deben aplicarse en la organización y la gestión del ciclo para ya per se otorgar esa securización eso devenga además en decisiones en cuanto a la explotación y el tratamiento lo digo también por lo de por eso mencionaba la frase reinventar si tenen plataformas plataformas IoT y Big Data que vienen preparadas precisamente para eso para desencadenar por un lado esas actuaciones a tiempo real que estamos demandando o para generar esas capas de Big Data y de explotación de datos para generar modelos predictivos eso es una manera de computación centralizada que estará y va a estar presente pero a mí también me gustaría mencionar ese modelo también en la explotación del dato y el tratamiento en la computación en el borde nosotros voy a poner un ejemplo directo estamos acometiendo un proyecto de edificios inteligentes en la ciudad de Málaga donde estamos desplegando aparte de multitud de sensores hay sensores que miden caudalímetros hay sensores que miden el pH y que miden la turbidez del agua eso devenga en una integración de una infraestructura que se conoce como NODIOT de inteligencia en el borde en el edificio que va a permitir tomar a la ciudad y al propio gestor del edificio decisiones a tiempo real sobre si abre cierra sobre si tiene que cerrar el edificio porque hay un problema en la calidad del agua es decir ahí va a haber un enfoque tanto en la computación centralizada de todos estos datos como un valor también muy importante de la computación distribuida en los propios edificios en el propio origen del dato del consumo para poder actuar y tomar decisiones a tiempo real que evidentemente todas esas actuaciones y todos esos eventos nos interesa que vaya a esa centralización de la gestión del agua para explotar esas tendencias y esos eventos pero ya poder tomar decisiones que optimicen mucho y eficiencias aquellos de captar muchos datos traer muchos datos y que vaya delegando en infraestructuras distribuidas también esas actuaciones en la gestión del agua Muchas gracias Emilio Vamos un poco justo de tiempo me comenta Virginia vamos a intentar cerrar lo más rápido posible las últimas rondas de novedades hay un tema de John Coldo que teníamos en cuanto saliendo un poco de los temas más habituales de la algoritmia en cuanto al reto social ¿cómo creemos que podemos colaborar con un colectivo de favorecidos? Por favor lo más rápido posible Muy bien Mirar nosotros cuando enfocamos cualquier proyecto de digitalización lo que le decimos al cliente es hay que digitalizar por supuesto pero hay que cambiar el modo de gestión Entonces uno de los modos que se está de moda o que es objeto particular de interés es todo el tema relacionado con el smart metering nosotros lo que tenemos es una gestión de ese dato que nos permite establecer cuáles son los consumos de aquellos colectivos más desfavorecidos tenemos un módulo que lo que indica es una vez que entra el agua dentro de la vivienda determina para qué se utiliza es decir si es para aseo si es para cocinar si es para lavadora etc. y eso nos permite determinar realmente cuál es el consumo que se realiza para necesidades básicas del usuario y cuál parte de ese consumo es para otras actividades como puede ser pues no sé por decir algo llenado de piscinas mal uso del agua etc. ¿de acuerdo? Entonces nosotros en base a eso y con nuestra aplicación somos capaces de hacer simulaciones de tarifas para el cliente lo que permite es decir aquellos colectivos usuarios más desfavorecidos le hacemos una tarifa que sea realmente que cubra sus necesidades de consumo y somos capaces a continuación de simular escenarios diferentes en donde deben de incrementarse esas tarifas para que no haya una pérdida de la facturación para los operadores del agua Gracias John Diego habéis comentado ya normalmente todos los temas a nivel de industrialización plantas de tratamiento ¿alguna cosa rápida que quieras comentar para cerrar? Sí como novedades en plantas de tratamiento que lo comentaba antes Emilio yo creo que una de las novedades más grandes que han surgido y que se van a poder aprovechar incluso en este PERTE se van a poder integrar es la computación en el perímetro es el age computing que en el caso de Siemens tenemos la plataforma de industrial age que es una plataforma abierta lo que brinda esta plataforma es la estandarización en la utilización de este tipo de tecnologías de perímetro de age para vamos a poder colaborar con diferentes participantes decía antes Juan de Dios necesitaremos un algoritmo a lo mejor de cómo crecen las algas en un pantano Siemens no conoce cómo desarrollar ese algoritmo tenemos que colaborar con otras empresas o empresas para tema de smash metering o empresas para optimización van a poder hacer aplicaciones apps que corran ese dispositivo pero que se van a gestionar con una plataforma estándar una plataforma estándar que va a permitir colaborar con diferentes empresas que el usuario final siempre tenga algún estándar para poder trabajar importante para poder por ejemplo medida de KPIs optimización de plantas eficiencia energética con apps específicas gestión de cargas activas y tenerlo todo en dispositivos age tanto en dispositivos age dedicados como dispositivos age que son dispositivos de doble propósito equipos industriales y dispositivos age con esa plataforma industrial age que nos permite esa estandarización en el uso de esas tecnologías muchas gracias Diego y Ricardo en cuanto al ámbito IoT alguna novedad más más allá de lo que has comentado la trayectoria y el resto de posibilidades rápidas bueno hay dentro del propio del propio PERTE hay posibilidades de aplicaciones soluciones IoT pues como ha comentado y introducía Javier tanto en la parte de infraestructura de captación importante que sea componente B1 sistema de saneamiento de pulgación B3 o punto de vertido en la parte B4 y bueno pues soluciones bueno yo si me permite ya que tenemos poco tiempo por cerrar y me voy anotando un poco aquí un poco con la estructura que tenía en la respuesta anterior que tipo de requisitos aquí hemos hablado de diferentes soluciones nosotros de alguna manera desde Telefónica lo que hacemos es integrar este tipo de diferentes soluciones y para nosotros hay una serie de requisitos que como han comentado los compañeros previamente que son me los apunto aquí me voy a atrever como decía Simón me voy a atrever un poco a tratar de hacer ese resumen de qué requisitos más allá de nuevas soluciones deberían tener yo para mí creo que es importante el tema del agnosticismo es decir soluciones que permitan integrar componentes de diferentes sistemas que sean modulares porque al final tenemos que integrar componentes diferentes sensores de diferente tipología que sean interoperables eso es fundamental por lo que comentábamos antes que de alguna manera permita la operación o transmisión de datos entre diferentes elementos o partes del sistema escalables seguros se ha comentado con bastante con bastante repetitivo en esta charla y luego que tengan una filosofía de data centric por quitar el anglicismo concentrados en el dato o sea que realmente toda la componente que podamos hacer en estos nuevos desarrollos gire en torno al tratamiento del dato y a compartir ese dato como fuente de extracción de conocimiento que permita como beneficio a los ayuntamientos a las operadoras a las empresas que gestionan el agua realmente optimizar los procesos y optimizar sus procesos y eficientar toda la operación de la gestión del agua creo que es un poco lo que de alguna manera permitirá que esto realmente las soluciones que se vayan a aplicar en este ámbito sean escalables en el futuro pues gracias Ricardo Virginia todo tuyo pues nada muchas gracias a todos por vuestras aportaciones a la mesa ha estado muy interesante y ahora a continuación vamos a pasar a la intervención de la empresa Zabala Innovation con Daniel Agudo que nos va a comentar las claves para enfocar una propuesta en todo lo que serían las estrategias de éxito para un piezo singular así que Daniel por favor adelante veo que ya estás preparado todo tuyo genial pues muchas gracias a todos muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias a todos los ponentes la verdad que vamos a hablar de proyectos singulares y justo acabáis de estar comentando todas las características o cuál es la vanguardia de estos proyectos o sea que me la habéis dejado votando así que nada vamos a por ello si os parece como decía Francisco Javier antes experta digitalización del agua se aprueba en marzo tiene cuatro líneas de actuación sobre todo en esta intervención vamos a hablar de la línea 3 que es la de programa de ayudas para el impulso de la digitalización de los distintos usuarios del agua y concretamente de la primera convocatoria como decía de subvenciones de proyectos singulares de digitalización del ciclo del agua aquí es importante lo que comentaba antes como decía Francisco Javier esta es una convocatoria de proyectos singulares de proyectos especiales que tiene 200 millones de euros de presupuesto y en fechas posteriores probablemente el año que viene saldrá otra convocatoria que sí tendrá mil millones donde sí que serán proyectos menos innovadores menos singulares que estos es una convocatoria para proyectos más especiales ¿vale? y dentro de la convocatoria es importante pues un poco definir los objetivos ¿no? se buscan proyectos demostrativos proyectos tractores digitalización de ciclo urbano del agua telelectura pero esas palabras de demostradores tractores etcétera singulares van a ser muy importantes y son los primeros tintes que tenemos que trasladar a la hora de poder defender una propuesta ganadora en esta convocatoria ¿vale? como comentábamos antes es una convocatoria que va a tener 200 millones de euros de presupuesto los proyectos van a ser entre 5 y 16 millones de euros y la ayuda va a estar entre 3 y 10 millones claro si echáis la cuenta ¿vale? más o menos lo que se van a aprobar pues estará entre 30 y 60 proyectos en toda España y los fondos se repartirán en concurrencia competitiva ¿vale? entonces ¿cómo seamos capaces de definir el proyecto y cómo seamos capaces de defenderlo? luego veremos los criterios de evaluación va a ser clave para que tengamos una propuesta exitosa ¿vale? tenéis aquí una línea temporal que Francisco Javier ha actualizado alguna posible fecha ¿vale? por lo tanto ahora la repasaremos el PERTE se publica en marzo consulta de la orden de bases que cerró hace unos pocos días la publicación de la convocatoria ya ha comentado Francisco Javier que le gustaría que fuese un poquito antes de que empezase el verano ¿vale? y el cierre de la convocatoria pues que estará entre diciembre y enero es decir que tenemos todavía unos cuantos meses por delante para poder preparar una propuesta competitiva ¿vale? primer punto a repasar cuando hablamos de criterios o de que tienen que tener los proyectos exitosos ¿no? pues lo primero es que tengamos muy claro quiénes son los beneficiarios o qué es lo que se busca ¿no? entonces aquí se busca al final operadores de servicios de agua urbana ¿vale? tanto para todas las entidades que trabajen en gestión directa como para aquellas que tengan una gestión indirecta siempre y cuando esto antes había algún asistente puesto una duda en el chat como decía Francisco Javier claro si es una gestión indirecta tiene que aprobarse por el órgano competente pero también podría participar ¿vale? siempre y cuando como decíamos tiene que ser o de forma individual o de forma agrupada entre distintas entidades siempre con más de 20.000 habitantes ¿vale? y si al final para generar esa agrupación no hay una entidad legal detrás etcétera tendréis que firmar un acuerdo de consorcio ¿vale? importante cuando se vaya a generar una propuesta tened en mente este acuerdo de consorcio ¿vale? que sea uno de los puntos iniciales a considerar ¿vale? dicho esto ¿qué perfil de proyectos en cuanto a tiempos se buscan? ¿vale? en cuanto a duración pues en primer lugar hay que decir que los proyectos pueden haberse iniciado en febrero del año 2020 ¿vale? y bueno si se han iniciado en febrero de 2020 tienen que seguir hoy en día ejecutándose ¿vale? y para que puedan ser elegibles todos esos gastos es posible que tengáis que hacer modificaciones cambios etcétera en las licitaciones que hayáis lanzado para que cumplan con todas las condiciones Next Generation etcétera ¿vale? además de esos proyectos ya iniciados en el 2020 también por supuesto pueden entrar proyectos a futuro desde el momento en el que se presente el proyecto ¿vale? y aquí la fecha de ejecución máxima a priori para los mismos sería el 31 de diciembre de 2025 si acabáis antes podéis también adelantar la fecha de finalización y se podría solicitar una prórroga que o bien nos lleve hasta mediados del año siguiente o sean 12 meses desde la fecha inicial que hubiésemos definido ¿vale? y claro estamos hablando de criterios o al final ámbitos que tenemos que tener en mente para formar una propuesta ganadora en esta convocatoria ¿vale? entonces dicho esto veíamos muy interesante repasar algunas palabras clave que tenemos que tener todos en mente cuando estemos dando forma a una propuesta de este tipo ¿no? y claro la primera palabra que se nos viene a la mente es sostenible ¿vale? al final pensad que todo lo que sea reducir pérdidas reducir como comentaban antes los compañeros de la mesa anterior pérdidas de bombeo menos consumo energético pensad también en mejora del ciclo de vida ¿vale? pues al final voy a tener que hacer menos mantenimiento o reduzco el mantenimiento preventivo porque gracias a una monitorización optimizo esas actividades como decía todo el ciclo de vida reciclabilidad de determinados componentes etcétera pensad un poco en la palabra sostenible porque es un tinte muy interesante para la propuesta ¿vale? un tratamiento muy interesante territorio pero aquí se van a preparar propuestas que van a abarcar distintas ubicaciones distintas localizaciones cuando presentéis una propuesta agrupada en distintas localizaciones el proyecto debe tener coherencia debe de verse que es una solución pues para una ubicación más o menos amplia pero que tiene una cierta conexión que hay sinergias que hay mejoras comunes ¿vale? este tema de territorio interesante y por supuesto luego veremos en los criterios de evaluación si hay municipios que están en zonas de reto demográfico o similar será también muy interesante ¿vale? por supuesto transparencia ¿vale? es otra palabra que nos viene a la mente antes comentaba Francisco Javier que una de las de las líneas que se va a trabajar con este PERTE es el sello de gestión transparente del agua ¿vale? aquí se van a utilizar datos ¿vale? se van a emplear datos lo que se puede hacer con esos datos la transparencia de los mismos va a ser muy importante y cuando habléis de ello en la propuesta que se presente va a ser muy importante tenerlo en cuenta ¿vale? como decíamos pensad que se quiere financiar proyectos singulares ¿vale? por tanto proyectos especiales claro si de alguna forma en la propuesta se comenta oye ya hay todos estos municipios que tienen esta solución y yo voy a ser uno más pues ese no es el perfil de proyectos que aquí se persiguen se persiguen proyectos únicos proyectos singulares ¿vale? y dicho esto claro lo que se busca es un poco hacer una demostración para que el mismo proyecto sea replicable ¿vale? entonces cuando se está escribiendo el proyecto un poco hay que pensar de las condiciones de mi territorio son estas si el proyecto sale bien y empieza a tener impacto similar esto se podrá aplicar se podrá replicar en estos otros territorios que tenemos en España ¿no? este tipo de proyectos sería lo que lo que se buscaría aquí ¿vale? también se ha comentado a lo largo de la jornada muy importante el ámbito del empleo ¿vale? de la generación de trabajo gracias a las ayudas y a los proyectos que van con esas ayudas y luego por supuesto el ámbito de innovación ¿vale? que la innovación no es solo tecnológica ¿vale? pero sí que es muy importante esa innovación técnica esa innovación tecnológica aquí se ha hablado de IoT se ha hablado de inteligencia artificial se ha hablado de edge computing gemelo digital todo este tipo de palabras que se han utilizado a lo largo de este evento de hoy pues serán muy importantes para justificar ese nivel de innovación y que al final puede convertir a un proyecto en singular que es lo que se está buscando con la convocatoria ¿vale? paso muy rápido al final lo que se busca en la convocatoria es financiar cuatro tipos de actividades en primer lugar están elaboración actualización de estrategias planes proyectos constructivos estudios ¿vale? luego están las intervenciones específicas que al final son un poco el eje central ¿vale? luego se habla de plataformas en cuanto a esas plataformas tecnológicas etcétera que reciban los datos que los traten etcétera ese tipo de soluciones también aplicarían en esta convocatoria y luego por supuesto líneas transversales de gobernanza participación y formación comunicación y sensibilización y luego por supuesto medición y seguimiento de indicadores ¿vale? estas cuatro actividades son las que formarán los proyectos y serán las actividades financiables ¿vale? tanto ahora vamos a ver algún detalle de la línea B que son obligatorias como la línea de transversales que también sería obligatoria ¿vale? en la línea B pues aquí veis son un poco las actuaciones más específicas y más generales de la convocatoria se busca financiar actividades que cubran todo el ciclo del agua ¿vale? desde la captación pasando por el abastecimiento hasta el sanamiento y depuración y el vertido ¿vale? y dicho esto tanto las actividades o bien las actividades B1 o bien las actividades B4 son obligatorias el proyecto debe llevarlas ¿vale? al final lo que se busca es mejorar la digitalización del volumen de agua captada y o por otra parte la de los vertidos de aguas residuales ¿no? los proyectos B2 deben incluir acciones para el control y mejora de gestión de fugas en caso de que incluyáis actividades de este perfil en el proyecto que preparéis y luego también lo que se busca es una disminución del consumo energético con el proyecto en su conjunto de al menos un 10% ¿vale? y dicho esto porcentajes de ayuda ¿vale? pues como hemos hablado hay cuatro tipos distintos de actuaciones ¿no? que se pueden acoger a esta convocatoria de ayudas ¿vale? y el porcentaje de ayuda para las mismas depende de si estamos en zonas de más de 5.000 habitantes o de menos de 5.000 que recordad tendrían que acudir en consorcio porque al menos el proyecto debe cubrir 20.000 habitantes ¿vale? y dicho esto hay dos posibles complementos que pueden hacer subir ese ese porcentaje de ayuda ¿no? si al final aglutináis en un proyecto dentro de todas las agrupaciones de todas las agrupaciones de actividades que vayáis a realizar todas las tipologías de tipo B desde la B1 hasta la B4 pues eso podría daros un 5% adicional de porcentaje de ayuda y si al final alguien de forma individual o de forma o en una agrupación vais a tener más de 5 términos municipales pues podéis tener un 5% adicional de ayuda ¿vale? dicho esto ¿cómo diseñar un proyecto perfecto? ¿vale? pues los 5 minutillos que nos quedan queremos hablar muy rápido de esto al final como decimos siempre cuando estamos pensando diseñando un proyecto tenemos que pensar primero en unas necesidades que terminan siendo unos objetivos que den respuesta a esas necesidades gracias a esos objetivos definimos unas actividades que al final esas actividades pues se realizan en un determinado tiempo con un determinado cronograma y que acaban teniendo pues un cierto coste un presupuesto ¿no? y con esto en mente vamos a dedicar como digo estos 5 minutillos que nos quedan a los criterios de evaluación como un poco nuestra intervención iba relacionada con qué tiene que tener una propuesta para poder ser de éxito pues hemos considerado que revisar estos criterios es interesante ¿no? fundamentalmente hay 3 bloques calidad técnica ámbito ambiental y social y ámbito estratégico ¿vale? si os parece comenzamos por el primero ¿vale? aquí es muy importante decir ¿vale? que vais a tener que definir inevitablemente los proyectos tanto los proveedores de soluciones tecnológicas en conversaciones con los operadores del agua etcétera ahí se tiene que dar una conversación muy rica y entre las dos partes tenéis que definir los proyectos recordad se van a aprobar en España aproximadamente entre 30 y 60 va a ser muy competitivo esa colaboración va a ser inevitable en los proyectos que gane ¿vale? dicho esto criterios de calidad técnica de la propuesta en primer lugar análisis de la problemática a resolver y justificación del proyecto de forma adecuada en la problemática de gestión del ciclo del agua ahí va a ser muy importante que defináis la problemática de la zona en la que se aplica el proyecto ¿vale? punto siguiente ocho puntos también justificación técnica del proyecto y relación con los objetivos del plan de recuperación y resiliencia claro no solo tenéis que identificar la problemática justificar el proyecto sino que ese proyecto tiene que estar muy alineado con los objetivos del plan de recuperación y resiliencia y tiene que quedar claro en la propuesta que se realice mira hago esto y además el plan de recuperación y resiliencia lo considera importante ¿vale? ese es un punto también muy interesante siguiente punto también ocho en la valoración es el presupuesto ¿vale? al final pensad que esto es concurrencia competitiva ¿vale? es muy importante por una parte que cuantifiquéis los objetivos cuantifiquéis los resultados del proyecto ¿vale? y en esa cuantificación de las actuaciones del impacto que van a tener lo que va a suceder es que pues si hay un proyecto que tiene un 30% más de presupuesto es un 30% más caro pero tiene un 10% menos de impacto que otro proyecto pues esto le va a perjudicar en los criterios de valoración ¿vale? por tanto que el presupuesto esté dimensionado con respecto a la cuantificación de objetivos y resultados tenerlo siempre en mente a la hora de definir una propuesta ¿vale? a continuación hay tres criterios que tienen dos puntos cada uno ¿vale? podemos pensar que dos puntos es poco pero por favor intentad prestar atención porque como decíamos va a ser muy competitivo ¿vale? y por tanto uno o dos puntos arriba o abajo puede ser determinante en conseguir o no la ayuda ¿vale? aquí hablamos de estrategia de gobernanza y participación y formación la formación es un punto también muy interesante que se ha comentado aquí estrategia de sensibilización y comunicación y luego como comentábamos los indicadores la evaluación periódica etcétera como vamos a ir revisando que cumplimos con lo que teníamos previsto ¿vale? pasamos si os parece al siguiente bloque de criterios que serían los criterios ambientales y sociales aquí con ocho puntos hay un punto que ha comentado antes Simón que es muy interesante y que forma parte de los criterios de evaluación que es que hay que mejorar el estado de las masas de agua en las que se indica en las que se encuentra el proyecto ¿vale? y aquí empezamos a encontrarnos con otro tema ¿vale? que es el de que esto tiene que estar el proyecto tiene que estar alineado con la planificación hidrológica ¿vale? digamos que tenéis unas necesidades de las que surge un proyecto ese proyecto tiene que estar alineado con el plan de recuperación y resiliencia pero también cuando redactéis cuando escribáis cuando defináis el proyecto ese proyecto es muy importante que esté alineado también con la planificación hidrológica y con los objetivos hidrológicos de la región donde se realice el proyecto ¿vale? es decir hay una labor de estudio y de definición del proyecto en base a unas líneas generales muy importante ¿vale? luego como decíamos ocho puntos contribución a la mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión disminuir pérdidas de agua y contribuir a mejorar la garantía del suministro aquí como decíamos antes seguridad de suministro etcétera muy muy importante y muy muy definido en los proyectos que ganen debería estar ¿vale? siguiente apartado también con ocho puntos consideración de componente climática proponiendo soluciones de mitigación y adaptación ahí como decíamos antes recordad siempre pensar en términos de ciclo de vida del proyecto tema de reciclabilidad reducir mantenimientos y por supuesto también reducir consumos energéticos etcétera ¿vale? y luego esto también ha salido a lo largo de la jornada de hoy las ubicaciones que tengáis un problema profundo en este sentido de reto demográfico entornos rurales colectivos vulnerables etcétera muy importante que lo pongáis en valor porque esto os dará puntos para la evaluación final ¿vale? y por último mi última diapositiva que veo que voy más o menos en tiempo están los criterios estratégicos ¿vale? como decíamos antes primer criterio gobernanza en la gestión y administración del dominio público hidráulico coordinación con las administraciones hidráulicas muy importante los proyectos que ganen tienen que estar alineados con los objetivos de los planes hidrológicos y de las administraciones hidráulicas con las que con las que trabajen y esto está valorado con ocho puntos nuevamente aquí ¿vale? ha habido como decimos un punto muy interesante que ha comentado también Francisco Javier en su ponencia y ha salido también en estos minutos que hemos hablado sobre la convocatoria es el tema de la transparencia aquí se va a trabajar con datos se van a gestionar datos el cómo se puedan utilizar los mismos qué beneficios se puedan obtener de los mismos etcétera muy interesante y tendrá que quedar bien definido en la propuesta ¿vale? por supuesto régimen competencial y gestión asociada del ciclo del agua que sea capaz de gestionar el mismo beneficiario es decir es muy interesante que se comente quién es el beneficiario de la ayuda quién es el que pide la ayuda qué experiencia tiene qué relaciones tiene qué contactos tiene cómo ha ido resolviendo los problemas qué proyectos ha hecho es decir hay que defender muy bien el beneficiario de la ayuda qué perfil tiene ¿vale? y un poco su potencia como entidad gestora del agua ¿vale? por supuesto siete puntos carácter innovador de la propuesta ¿vale? o sea al final aquí lo que decíamos inevitablemente vais a tener que colaborar con los agentes tecnológicos con el ecosistema tecnológico aquí hemos tenido una muy buena representación del mismo y por tanto vais a tener que definir un proyecto innovador representativo con alto impacto y que tenga un nivel tecnológico alto ¿vale? y luego por último valorado con cinco puntos perdurabilidad de resultados ciberseguridad recordad que lo que se busca es un poco que los proyectos puedan ser replicables y que luego en base a este demostrador puedan realizarse más proyectos en el futuro ¿vale? entonces todo esto de ¿cómo mi proyecto puede fomentar que en el futuro haya más proyectos similares haya modelos similares Smart Cities etcétera eso será un ámbito importante y que le deis un tinte en este sentido al proyecto será positivo ¿vale? y yo por mi parte eso era lo que os quería comentar he ido más o menos rápido pero bueno si tenéis alguna cuestión en la presentación que o ahora o en la presentación que os pasaré tendréis mi correo y comentamos cualquier cosilla así que poco más por mi parte muchas gracias muchas gracias a todos muy bien pues muchas gracias Daniel Agudo por tu intervención y por esas claves para enfocar la propuesta con el detalle que nos has mostrado y bueno Francisco Javier veo que has estado muy activo respondiendo sin parar a todas las preguntas que surgían en el chat no sé si antes de que demos por finalizada y procedamos con la conclusiones y con la clausura querías añadir algo más que te hubieras dejado pues yo por mi parte nada más deciros que da gusto oíros a todos y especialmente a Daniel o sea que creo que la parte ha estado muy bien y bueno por nuestra parte solo añadir a lo que os ha comentado Daniel que recordad que que la calidad de las aguas los vertidos y la depuración es probablemente lo que bueno pues lo que más necesidades tiene a la hora de digitalizar recordad que España incumple diversas directivas europeas en materia de saneamiento y depuración y que nosotros intentaremos cuando preguntabais en el chat que es singular pues singular es algo que ayude a las administraciones que gestionan el agua a cumplir la normativa pero fijaros que digo yo que es singular pues pues estamos viendo que hay una normativa que viene de la directiva de aguas de consumo humano que nos establece unos requisitos pues todos aquellos que ya establezcáis soluciones y ejemplos singulares de que va que va a ser la implicación de la directiva por ejemplo de aguas potables pues por supuesto todos esos tendréis muchas posibilidades de ganar o sea que que si esta primera convocatoria está pensada para que sea tractora del resto y esos ejemplos de decir oye pues en tal municipio ya se aplica la directiva europea del año 2020 aquí tenéis todo pues seguramente que eso será irresistible para nosotros y por otra parte también deciros ahí contestarás Simón etcétera nosotros en el ministerio pues simplemente pues seremos un poco lo que intentaremos tramitar y hacer que este presupuesto llegue a todos vosotros pero realmente los usuarios sois vosotros o sea que los proyectos sois vosotros los responsables de ponerlos en marcha y sois vosotros los que tendréis que elegir las mejores tecnologías y sois vosotros nosotros simplemente somos unos meros árbitros quizás pero los jugadores sois vosotros vale o sea que muy bien pues Ricardo Romero creo que ha levantado la mano que quería intervenir en un momento y en el chat te han aparecido de nuevo dos preguntas Francisco Javier así que te paso primero la palabra Ricardo pero por favor muy breve que nos hemos ido ya todos de tiempo no 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 quería apuntar nada muy bien pues vamos a ver en el chat Daniel o Héctor o sea el tema de presupuestos de beneficiarios etcétera pensar que está pendiente todavía de que lo vea la intervención y la abogacía del Estado o sea que que hay parte que no garantizamos que hemos intentado ser muy flexibles y con muy generosos en los anticipos etcétera pero cuando pase la censura de determinados órganos del Ministerio no sabremos exactamente que salga ¿vale? y luego en lo que decía Mariano de que si es poco efectivo para municipios de menos de 20.000 habitantes pues bueno hemos intentado que la cofinanciación en general sea del 90% en muchos casos ¿no? entonces bueno en todo caso la directiva de aguas potables que os contaba antes también afecta a estos municipios y tendrán que ir avanzando y profesionalizándose muy bien y una última pregunta de Ginés en relación a si incluye el cambio de los contadores analógicos para ponerles el clip-on sí lo que pasa que no penséis que van a ser proyectos que sean solo de contadores quien presente un proyecto que se gaste 9,5 millones de euros en contadores y 500.000 euros en un sistema informático que no se moleste en presentarse muy bien pues veo que de momento ya no hay más preguntas así que voy a pasar la palabra a nuestro director general a Francisco Ortiguela para proceder ya con la clausura y perdonar un poco que nos hemos ido con los tiempos pero la verdad es que estaba todo muy interesante y era difícil intentar acortar los tiempos adelante Francisco sí pues la verdad es que nada dar a los gracias a todos la verdad es que impresionante las oportunidades que presenta el PERTE del agua la importancia que tiene el agua efectivamente para todo para la vida para el turismo para la agricultura para todo y dar las gracias pues de nuevo a Francisco Javier que además ha estado con nosotros todo el tiempo y he visto también que ha habido muchísimas preguntas y muy bien contestadas así que muchas gracias y a todos también a nuestro vicepresidente a Emilio Herrera a Miguel Molina que coordina el grupo de trabajo a Virginia también y a todos los que habéis participado y también lógicamente a Daniel de Zabala así que muchas gracias y nada seguiremos preparando ya para este PERTE para dar lo mejor que podemos desde Ametit con la colaboración lógicamente de la asociación y nada ya pues para esperemos que en breve hacer otro más adelante cuando veamos cómo va avanzando el plan así que enhorabuena a todos muchas gracias y yo creo además que hemos tenido una participación muy alta lo cual es un buen indicador de la importancia que este PERTE tiene para todos así que muchas gracias de nuevo y buen día gracias adiós hasta luego gracias hasta luego buen día chao hasta luego chao hasta luego hasta luego chao